Consentimiento Ya no eres la misma que ayer conocí Te veo tan distinta, todo es diferente Te extrañas esas caricias que me dabas a mí Quizás cambiaste por gestos y eso me duele Dime si es que no me quieres ya Para yo coger otro camino Que para mí es difícil olvidar Esos momentos que pasé contigo Pero yo no te puedo obligar A que tengas que darme tu cariño Sabes que te quiero de verdad Por favor sé sincera conmigo Yo sé que te hicieron cambiar Con esas personas cegadas por la envidia Empezaron a decir que mi amor no te conviene Y acabaron mi vida A mí me duele en el alma De ciertas palabras Pero escúchame linda No, yo no Yo no puedo obligarte Obligarte a que me quieras Porque si de tu alma me sacaste También te olvido aunque me duela Y como te olvido aunque me duela Y como te olvido Mi amor Mi amor Y como te olvido aunque me duela Con esa persona cegada Y como te olvido aunque me duela Y como te olvido aunque me duela Que Dios bendiga a esas personas que de mí te hablaron mal Que las perdone porque no tienen sentimientos Y que las cuide para que nunca les pase algo igual Que no tengan que sufrir lo que ahora yo estoy sufriendo Aunque a veces me he puesto a pensar Que tú no me querías lo suficiente Porque cuando uno quiere de verdad No le importa lo que diga la gente Tú de mí no te puedes quejar Porque yo a ti te quise y te quiero De ti lo que un hombre puede dar El corazón y un cariño sincero Por ti me ha tocado llorar Y quizás cuantas veces me tocará hacerlo Porque no es fácil sacar De mi alma los recuerdos Tuyos que llevo dentro Más no te puedo adorar Y no te quiero perder Pero obligarte no puedo Ay no yo no Yo no puedo obligarte Obligarte a que me quieras Porque si de tu alma me sacaste También te olvido aunque me duela Ay no yo no Yo no puedo obligarte Obligarte a que me quieras Porque si de tu alma me sacaste También te olvido aunque me duela Obligarte a que me diga la gente 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 Gracias.